Últimas noticias. Le damos a conocer los hechos que se han suscitado en Manaví, Ecuador y el mundo. Últimas noticias. Bienvenidos. Amables televidentes, un día más acercándonos al feriado, pero siempre compartiendo para ustedes la más completa información, solo aquí en su espacio favorito Últimas Noticias. Comenzamos. En Manaví, durante varios allanamientos realizados en la ciudad de Manta, fueron capturados 14 sujetos que presumiblemente serían integrantes de tres organizaciones. Sobre este caso, las autoridades manejan varias hipótesis. Una de ellas sería que los implicados habrían movilizado 50 toneladas de sustancias ilícitas en diferentes embarcaciones. Veamos. Las nueve embarcaciones pesqueras fueron interceptadas por aire y mar por agentes policiales y personal de la Armada del Ecuador. Aquí dos personas fueron detenidas para ser sumadas a los 12 procesados de los 20 allanamientos que se realizaron horas antes en Manaví y Guayas, a quienes se les vincula por el delito de delincuencia organizada. Aproximadamente hay unas 50 toneladas que se han transportado por el mar. Salen de varios puertos, desde Colombia inclusive, y puertos desde el Ecuador. Varias embarcaciones transportaban el combustible y otros de ellos la sustancia propiamente dicha. Los detenidos fueron presentados en la audiencia de formulación de cargos. El juez de causa dispuso la prisión preventiva para todos los procesados. Tres de ellos registran antecedentes penales. La Fiscalía solicitó la prohibición de enajenar de todos sus bienes, así como también de manera singularizada la incautación de sus cuentas bancarias y por ende la inmovilización de sus fondos. Cada uno de ellos cometía determinadas funciones para que el delito se lleve a efecto, como es el delito de organización o financiamiento para la producción o tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. Durante la operación denominada Poseidón, participaron 280 agentes policiales de diferentes unidades, donde se incautaron 10 vehículos que fueron trasladados hasta las instalaciones del GUIR. También existen otras evidencias. Dos armas de fuego, 52 terminales móviles, 37.937 dólares, 28 dispositivos electrónicos y varios documentos. Finalmente se indicó que esta investigación continuará con su proceso. La Fiscalía también dio a conocer que dentro de los detenidos existe una persona que pertenecía a la Armada en estado pasivo. Desde la provincia de Manaví informó Marcelo Ruiz. Un operativo realizado por la Armada de Ecuador logró detener una embarcación semisumergible en aguas internacionales, específicamente entre Costa Rica, Ecuador y Colombia, desde donde habría partido. Las autoridades presumen que dicha embarcación se dedicaría al tráfico de combustibles. La lancha tipo semisumergible fue encontrada en aguas internacionales por el buque Escuela Guayas a más de 360 millas náuticas. Las autoridades indicaron que al momento de ser interceptada encontraron a cuatro personas. Entregaron la embarcación y la corbeta Loja fue la encargada de traerlo hasta acá, desde el domingo hasta el día de hoy. Tiene una capacidad de transportar entre 6 a 8 toneladas de droga. La Armada junto a la Policía Nacional presentaron a la embarcación una vez que fue llevada desde el muelle del puerto de Jaramijó, donde fue revisada y encontraron un líquido que se presume sea combustible. Se determinó que en el interior tenía alrededor de 18 bidones, 17 cargados con un líquido que no se podría determinar si era gasolina, hasta no llegar acá a puerto y hacerlo con las autoridades competentes. Las personas que encontraron a bordo del semisumergible fueron entregadas a las autoridades. Tres son de la provincia de Santa Elena y uno de nacionalidad colombiana. Estos ciudadanos han sido procesados por parte de la Fiscalía General del Estado como autores de transgredir la norma del artículo 265 y 264 del Código Orgánico Integral Penal. Esto es transportación en alta mar de combustible a gran escala. La embarcación fue entregada a la Policía Nacional para que sea puesta en cadena de custodia. Ellos indicaron que en su interior hallaron dinero proveniente de varios países. Se encontró monedas de dólares americanos, pesos colombianos y bolívares venezolanos. Solo falta determinar desde dónde zarpó la embarcación, pero se presume que sería desde Colombia, informó Marcelo Ruiz. Un accidente de tránsito se registró en Puerto Viejo, entre las calles García Moreno y Atahualpa, dejando solo daños materiales. Bien amigos, en estudio estamos transmitiendo desde la calle García Moreno y Atahualpa, donde hace contados minutos un accidente de tránsito entre dos vehículos de marca. Uno de los vehículos implicados en este accidente es un Toyota Fortuner de placas TBF4441 y un Chevrolet Aveo de placas GSA5892. El vehículo Chevrolet Aveo explotó el airbag y salió con varias afectaciones. Ustedes se pueden dar en este preciso momento cuenta de que están los propietarios del vehículo ya haciendo el retiro de las pertenencias para poder llevarlo hacia lo que es el canchón. Y el otro vehículo también está ahí, están tratando de solucionar, de llegar a un acuerdo fuera de lo que son ya los términos legales para así evitar un inconveniente. Ahora, este vehículo de acá se impactó después del choque con el autoaveo, con este poste de alumbado público. Mi querido David, en esos precisos momentos es que el vehículo pierde control también ya y queda estancado en esta esquina. Ahora, las personas acá del sector nos dicen en estos precisos momentos que hay diferentes versiones del accidente, pero están tratando de llegar a un acuerdo. Varias personas nos dicen que acá debe de colocarse un semáforo, nos decían por acá. Que lo que debe de colocarse es un semáforo porque la gente se siente insegura en estos momentos del sector. Aquí hay accidentes más de una vez, aquí se mató un sobrino también en esta avenida, vino un carro soplado y lo chingó con todo. ¿Esto hace qué tiempo fue más o menos? Eso ya tiene como tres años. Tres años y nuevamente otro accidente. Y siempre aquí hay accidentes, sino que llegan acuerdos y se van. ¿Su nombre es, amigo? Feliciano Rivera. Bien, esto nos dice el señor Feliciano Rivera para dar a conocer que ya varios accidentes han acontecido acá. Y también otra persona vino y denunció con documentación en este preciso momento. Acá hay otro poste. Y ese poste de ahí está casi caído. Y solicitaban el retiro de él también. Y los amigos del señor dijeron que eso tenía que llevarse a un proceso para poder realizarse. Bien, hasta ahora personas con lesiones no conocemos. Solo los daños materiales y al bien público. Nosotros volvemos a estudios para que siga con más información. Winston Argandoña, director provincial de la Agencia Nacional de Tránsito, nos da detalles sobre los controles que se estarán desarrollando por el feriado en la provincia. Bueno, se acerca, yo diría, que el feriado más grande y más extenso que va a tener el Ecuador en todo el año. Un feriado bastante grande y eso es bueno para la reactivación y la economía de este país. Nosotros tuvimos un feriado el 9 de octubre. Y quiero decirle que ese feriado, realmente yo felicito a la Policía Nacional, a la CTE, a la Policía Portovial de Portoviejo y a la Policía Hoy que ejerce el control en Manta, ya que son los únicos municipios que han asumido en categoría A el control en la parte urbana. Felicito porque el 9 de octubre que se movieron miles de usuarios, no hubo ningún siniestro que lamentar. Y esperamos que en este feriado que se aproxima y que empezamos ya desde mañana, suceda lo mismo. Más vale perder un minuto en la vida y no perder la vida en un minuto. Entonces, en base a eso, hemos hecho ya una estrategia, una ruta de trabajo, junto con la Policía Nacional, con la CTE, con los operadores de la Policía de Portovial y de Manta. Y vamos a disponer de 28 agentes civiles de la Agencia Nacional de Tránsito para que a partir de mañana empiecen a hacer los operativos en todos los terminales de Manaví, en todos. Primeramente, tenemos que darle la seguridad al usuario. Recordemos que la transportación pública es un derecho constitucional, al igual que el derecho de la educación, el derecho de la salud. La transportación también es un derecho y eso así lo recoge la Constitución, lo recoge como un derecho constitucional. ¿Cuál es la disposición? Especialmente que los buses que van a salir, a recorrer las rutas, las troncales, tengan todas las condiciones necesarias, principalmente con el RTV, que es la revisión técnica vehicular. Que dispongan de la revisión técnica vehicular, que nos garantiza que esta unidad está con la capacidad y que está con todo lo que tiene que ver en el marco de la norma y la ley para transportar a los pasajeros. Igualmente, que el conductor, especialmente el conductor, tiene que ser profesional y tener la licencia al día. Vamos a estar muy atentos en eso, en el kit de seguridad, en lo que tiene que ver con las ruedas que estén en óptimas condiciones, como lo señala la ley, que los parabrisos no pueden estar trizados, partidos. Esas cosas se acabaron ya, eso quedó para el pasado. El bus que no conste realmente con todos los implementos y lo que está enmarcado en la norma y la ley para transportar a nuestro usuario, simplemente será retenido y no podrá salir a operar. Hemos coordinado para que tanto la CTE como la Policía Nacional estén permanentemente en la ruta, sobre todo dando las indicaciones necesarias para que la movilidad en la provincia de Maraví sea exitosa. Y no tengamos que lamentar estos siniestros que enlutecen familias enteras que dejan hijos huérfanos, esposas viudas. Es más, dolencia incluso nacional y provincial, como ya lo ha sucedido. Eso tenemos que tratar de evitar que no exista. Entonces, en ese camino estamos, trataremos de hacer mejor las cosas para que en la provincia de Maraví no tengamos que lamentar un siniestro que cause tanto daño a familias enteras. Bayron Pacheco, gerente del Hospital de Especialidades en Puerto Viejo, nos indica cuál es la situación actual de dicha casa de salud. Nosotros no hemos tenido ninguna comunicación por parte de la aseguradora de que no quieras cubrir los mantos. Por el contrario, hasta ahora, en base a las fases que nos hemos planteado para volver a la normalidad desde el punto de vista eléctrico en el hospital, se está cumpliendo. Ya hizo un anticipo pertinente para la reparación de gases medicinales o está por ejecutarse ya, pero ya autorizado igual. El monto exacto se sabrá cuando termine la consultoría y tenemos un plazo de 60 o 90 días, pero creemos que para la primera semana de diciembre estaría. La consultoría se notificó exactamente a fines de septiembre y la primera visita que hicieron acá fue el 5 de octubre. De a poquito hemos ido regresando a nuestra normalidad. Ya prácticamente todo lo que es consulta externa está listo. Es decir, ya volvimos a tener rayos X, ya volvimos a tener, estamos sacando lo represado que teníamos, son cerca de 600 estudios, 600 pacientes. Hicimos las pruebas pertinentes la semana pasada y ya desde el viernes empezamos. Y todo lo que ya teníamos antes, ecografía, ya habíamos 15 días antes aperturado mamografía, densitometría y todo lo que teníamos en el laboratorio previo que empezó en agosto, toda la consulta externa funcionando. Hoy realmente ya nos quedamos básicamente con las hospitalizaciones. Todo lo de 220 es normal. En 460, en la analización provisional estaba planteado analizar el equipo de rayos X, tomógrafo, esterilización, planta de agua del hospital, data center y gases medicinales. Esas seis cosas ya están. El primero de octubre enviamos una propuesta de apertura del hospital en áreas de hospitalización, área de UCI y UCI pediátrica. Aclarando que el área de UCI y UCI y UCI pediátrica iba a funcionar en el área de emergencia porque es una emergencia amplia. No tuvimos una respuesta de aquello, volvimos a insistir un nuevo documento, enviamos un nuevo documento a fines de octubre y planteamos una apertura para el 8 de noviembre y ellos analizarán la reapertura o no del hospital. Nos han dado una respuesta todavía en cuanto nos la den. Lógicamente es el 8 de noviembre de manera paulatina. Es decir, abrimos hospitalización, UCI, UCI-P y vamos ampliándonos a las áreas quirúrgicas. Hoy el hospital desde octubre realiza cirugías. Es muy difícil que a una institución donde se le entrega recursos limitados tú puedas abastecerte en todos esos sitios por encima de cuatro meses. Probablemente nuestro abastecimiento sea del 40%. Pero cuando tú tomas una fórmula en la cual mides de dos meses en adelante el abastecimiento nuestro abastecimiento llega al 60%. Si yo ejecuto el 90% el 31 de agosto todo el presupuesto de medicamentos y aún así no llego al 60% de abastecimiento, la respuesta es muy clara, falta dinero. En el mes de septiembre ahora nos asignaron 3.400.000 más donde básicamente para medicamentos oncológicos los pacientes que ustedes están hablando que es de lo que nos estamos hoy comprando, abasteciendo mucho. La contratación pública del Ecuador, siempre lo repetiré, es igual comprar un foco que comprar un fármaco. ¿Cómo puede ser igual eso? La verdad, yo te soy sincero, nosotros vivimos día a día recibiendo quejas de pacientes y es muy triste recibir quejas de pacientes porque algo no está bien. Si bien algunas quejas pueden ser sentidas y otras reales, algo no está bien. Y cuando algo no está bien buscamos soluciones. Yo espero que paulatinamente vayamos abriendo en este mes de noviembre y yo creo que para diciembre tendremos el hospital que teníamos antes del incendio. Rosana Ceballos, alcaldesa del Cantón San Vicente de la provincia de Manaví, nos manifiesta que se está trabajando en varios proyectos que beneficiarán a su ciudad tras cumplirse 22 años de cantonización el próximo 16 de noviembre. Bueno, ahora nosotros precisamente hemos venido cumpliendo un convenio que tenemos firmado con el gobierno provincial de Manaví, atendiendo varias vías, tanto del sector rural, así como también varias vías del sector urbano. Estamos en pleno desarrollo de este convenio. De la misma manera hemos venido trabajando con nuestras asociaciones que nacieron desde el 2014. En este momento contamos con 66 asociaciones aquí en este cantón que todas gozan de su vida jurídica y la mayoría con proyectos financiados con fondos no reembolsables por diferentes organismos internacionales. De hecho, estamos en este momento ejecutando un proyecto que se llama Biocorredor Turístico Gastronómico que inicia desde nuestra comunidad de Salinas y termina en nuestra comunidad de Puerto Cabullal con un restaurante comunitario que es también administrado por nuestra asociación de esa localidad. También pues hemos venido trabajando en esta pandemia en coordinación con el Ministerio de Salud Pública en cuanto a brindar el apoyo para la etapa de vacunación y anteriormente pues todo lo que tuvimos que hacer los municipios en cuanto a la fumigación y coordinando todas las acciones con la tenencia política, la jefatura política y brindándonos todo el apoyo necesario para poder salir adelante después de estos duros momentos que nos ha tocado vivir. Esperamos pues pronto se vaya poco a poco, como vemos, reactivando la economía local y de esta manera pues nuestras familias tengan su fuerte ingreso. Bueno, tenemos problemas, seguimos teniendo problemas en cuanto al abastecimiento de agua, ha mejorado muchísimo, estamos llegando con una nueva vía que se hizo una variante en la vía Canoa, lo hicimos en convenio con la empresa mancomunada de agua potable La Estancilla y esa variante que se hizo en la vía Canoa ha permitido que mejore el abastecimiento de agua en Canoa y en cuanto a San Vicente pues cuando se presenta algún daño en la vía principal, La Estancilla, La Estancilla, La Estancilla, pues tenemos ciertos inconvenientes. Winston Argandoña, director provincial de la Agencia Nacional de Tránsito, se refirió al ataque cibernético que sufrió dicha institución días atrás. Bueno, se acerca, yo diría, que el feriado más grande y más extenso que va a tener el Ecuador en todo el año, un feriado bastante grande y eso es bueno para la reactivación y la economía de este país. Luis, nosotros tuvimos un feriado el 9 de octubre y quiero decirle que ese feriado, realmente yo felicito a la Policía Nacional, a la CTE, a la Policía Portovial de Portoviejo y a la Policía Hoy que ejerce el control en Manta, ya que son los únicos municipios que han asumido en categoría A el control en la parte urbana. Felicito porque el 9 de octubre que se movieron miles de usuarios, no hubo ningún siniestro que lamentar y esperamos que en este feriado que se aproxima y que empezamos ya desde mañana, suceda lo mismo. Más vale perder un minuto en la vida y no perder la vida en un minuto. Entonces, en base a eso hemos hecho ya una estrategia, una ruta de trabajo, junto con la Policía Nacional, con la CTE, con los operadores de la Policía de Portovial y de Manta y vamos a disponer de 28 agentes civiles de la Agencia Nacional de Tránsito para que a partir de mañana empiecen a hacer los operativos en todos los terminales de Manaví, en todos. Primeramente tenemos que darle la seguridad al usuario. Recordemos que la transportación pública es un derecho constitucional, al igual que el derecho de la educación, el derecho de la salud. La transportación también es un derecho y eso así lo recoge la Constitución, lo recoge como un derecho constitucional. ¿Cuál es la disposición? Especialmente que los buses que van a salir, a recorrer las rutas, las troncales, tengan todas las condiciones necesarias, principalmente con el RTV, que es la revisión técnica vehicular, que dispongan de la revisión técnica vehicular, que nos garantiza que esta unidad está con la capacidad y que está con todo lo que tiene que ver en el marco de la norma y la ley para transportar a los pasajeros. Igualmente, que el conductor, especialmente el conductor, tiene que ser profesional y tener la licencia al día. Vamos a estar muy atentos en eso, en el kit de seguridad, en lo que tiene que ver con las ruedas que estén en óptimas condiciones, como lo señala la ley, que los parabrisos no pueden estar trizados, partidos, esas cosas se acabaron ya, eso quedó para el pasado. El bus que no conste realmente con todos los implementos y lo que está enmarcado en la norma y la ley para transportar a nuestro usuario, simplemente será retenido y no podrá salir a operar. Hemos coordinado para que tanto la CTE como la Policía Nacional estén permanentemente en la ruta, sobre todo dando las indicaciones necesarias para que la movilidad en la provincia de Maraví sea exitosa y no tengamos que lamentar estos siniestros que enlutecen familias enteras que dejan hijos huérfanos, esposas viudas. Es más, dolencia incluso nacional y provincial, como ya lo ha sucedido. Eso tenemos que tratar de evitar que no exista. Entonces, en ese camino estamos, trataremos de hacer mejor las cosas para que en la provincia de Maraví no tengamos que lamentar un siniestro que cause tanto daño a familias enteras. Comerciantes de mariscos en Plaza Central han sufrido inconvenientes para elaborar con normalidad y hacen un llamado a las autoridades competentes para que se solucione pronto esta situación. Bueno, principalmente estamos, como usted ve, no estamos elaborando por la razón de los productos que no dejan entrar aquí al área de mariscos. Ayer me llegó una mercadería, me llegó un camarón, pero con la guía ingresamos, pero el señor donde Kiko Martín el frigorífico no dejó meter la mercadería. Y en esto hay los problemas, porque solamente ya donde Kiko Martín quiere vender, él quiere repartirle a todos los comerciantes lo que es la mercadería, camarón, pescado. Pero nosotros estamos acostumbrados a viajar a Manta y otras personas más que lo traen mercadería, más baratas, para darle al pueblo un producto barato y fresco también. No solamente es necesario vender el camarón o el pescado envuelto en hielo, porque también hay que cuidar el negocio. Para todos los comerciantes menoritos lo estábamos conveniente. Por un ejemplo, si yo el calamar lo compro en 80 centavos y lo vendo a dólar y medio al pueblo, libre y medio a dos dólares, ya no puedo vender a dólar y medio, tengo que vender a dos dólares la libra. El camarón que vendía a tres dólares, tengo que venderlo a tres cincuenta. ¿Por qué razón? Porque el señor, donde es Kiko Omar, el camarón lo entregan más caro que los dos proveedores. Y no es posible que cada cual tenga a su persona que lo entregan a la mercadería. Y de la noche al día solamente hay un mayorista aquí en el mes. Hoy día no vamos a trabajar, vamos a hacer una marcha pasiva, llegar a todos los señores alcalde para que tome cartas en el asunto. Todo lo que es marisco, lo que completamos los setenta y cinco comerciantes, los catastrados y los que no son catastrados. Vamos a la marcha pacífica para que el alcalde tome cartas en el asunto y haga algo por nosotros que somos comerciantes, para que lo dé de una vez una ayuda. Queremos trabajar pacíficamente, no cuantos problemas. Como usted se da cuenta, no hay nadie laborando ahorita en el mercado por los problemas que hay. Y aquí el único perjudicado es el pueblo, porque va a pagar más caro. Entonces no podemos competir con otras cadenas de mercado por el comercio que tiene más caro. También la situación y no es posible que se pongan tantas trabas que nos pongan. Claro, tantas trabas están poniendo. Allí traímos, como le vuelvo y le repito, al negocio y no lo dejaron ingresar allá al frigorífico. Tantas reglas que ponen. Y verdaderamente que este es una pelotita. Hablamos con el administrador, creo que hay como 10 administradoras hay aquí. No sé cuál de los todos será el duro. Entre ellos se tira la pelotita. Dilele allá, dilele acá, que llega el doctor, que llega la doctora. Y así está aquí en el mercado. Entonces, señor alcalde, dilele, señor alcalde, ayude al comercio, ayude. ¿A dónde está usted? Cuando usted quería el voto, llegó aquí el área de Marisco. Entonces, así mismo, acérquese y le déle una ayuda. Que todos queremos trabajar. En la avenida Manaví, a la altura de las calles Francisco de Paula Moreira y Alajuela, se encuentra ubicado Amigos Comida Vegetariana, un emprendimiento donde todo el menú se desarrolla en base a la soya. Su propietario nos da más detalles sobre este tema. Veamos. Gracias. 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 546 cámaras que están operativas para cualquier situación que se pueda visualización que se pueda visualizar y poder despacharlo a las emergencias. Actualmente estamos en un proceso de los mantenimientos preventivos y correctivos de todos los puntos ya se ha trabajado en toda la provincia y se están realizando los mantenimientos correctivos específicos de algunos puntos que ya necesitan un mantenimiento correctivo y se está trabajando actualmente en eso. Recordando que todos los años se realiza un proceso para mantener operativos todos los puntos en la provincia de Manavilla. Bueno, esas proyecciones se tienen a futuro, recordando que también tiene que estar dentro del plan operativo anual de cada uno de los de los GAD o de las instituciones que necesiten implementar nuevos puntos, pues, y eso ya se dará a conocer en el próximo año. Bueno, todas las instituciones que forman parte integral del Servicio Integrado de Seguridad, como son Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Secretaría Nacional de Gestión de Riesgo, los GADS, Agencia Nacional de Tránsito y otras instituciones que también aportan al desarrollo de la operatividad, como CENEL, CNT, entre otros. Bueno, recordarles a la ciudadanía el buen uso de la línea única de emergencias. Si bien es cierto, hemos mejorado en el porcentaje de buen uso, pero sí es necesario darles a conocer a la ciudadanía que realicen las llamadas, siempre y cuando sea un caso estrictamente de emergencia, para evitar el encolamiento de las mismas y, obviamente, que el tiempo de respuesta sea corte. Entonces, solicitarle a la ciudadanía que llamen estrictamente cuando se trate de un tema de emergencias y más no de información. Hemos llegado al final de esta media hora con la más detallada información para ustedes. Nuestra fiel audiencia de Últimas Noticias. Se despide Rebeca Vélez, no sin antes recordarles visitar nuestras redes sociales y seguir en compañía de su canal Televisión Manavita. La información tiene que ser exacta. Un equipo de periodistas siempre estará en cada lugar, en cada suceso, para contarnos lo que acontece. El ayer en la noche estaba consumiendo, todavía tendríamos que esperar. Usted tiene que estar siempre enterado de lo que pasa en Manaví. Información a cada instante. Somos Últimas Noticias. ¡Gracias! Gracias por ver el video.